...mañana en el Consejo Interterritorial revisar y analizar si hay alguna cuestión que se haya publicado en el día de hoy que no esté exactamente en consonancia con todo lo aprendido en esos tiempos posteriores y, por tanto, su armonización o su homogenización a lo largo de las reuniones que se establece mañana del Consejo Interterritorial. Insisto en que es fruto de haber tramitado un Real Decreto Ley como proyecto de ley allá por el mes de junio, donde, como ustedes recordarán, hemos tenido diferentes normas, diferentes adaptaciones desde entonces nosotros y todos los países, porque la pandemia ha sido un aprendizaje continuo en donde diferentes cuestiones se han ido modulando y, por tanto, mañana en el Consejo Interterritorial la ministra llevará el repaso sobre los preceptos que se promulgan en el día de hoy, por si alguno fuera objeto de una necesidad de armonización o de matización por parte de las comunidades autónomas o por parte del propio Gobierno de España en sesiones del Consejo de Ministros sucesivas. Sí, España, 30 de marzo de 2021. Y estáis leyendo lo que estáis leyendo. Mascarilla obligatoria en la playa, sin excepción. Estamos en... Neandertal es decir poco, en las cavernas. Siempre os he... Bueno, y todo el mundo sabemos que los políticos son poco inteligentes y que no es lo más preparado, ni lo más selecto, ni lo más sabio, como hacían las antiguas tribus, lo que va a parar a dirigir los designios del pueblo. Bueno, hoy he estado en el lago, un ratín de ocio, al lago de Sanabria. Fui a hacer un trabajo periodístico cerca y pasé por allí para comer y me encontré en un... en el parque natural del lago de Sanabria. Bueno, me imagino que, ordenados por políticos, la gente va barriendo hojas. Vale, no sé. Puedes barrer las hojas del parque, del camino del parque. Puedes barrer, yo qué sé, hojas. Es que me parece absurdo. Pero un parque natural, donde todo el suelo es tierra, hierba... Estaba barriendo las hojas en la hierba. No sé, las hojas cuando se secan se convierten en compost, abono... Pero bueno, estaba la gente barriendo hojas porque les mandaría el alcalde de turno que había que barrer las hojas. Bueno, también he visto a lo largo de mi vida cosas tan absurdas como en las piscinas climatizadas, en el vaso de la piscina... O sea, la piscina climatizada. Sabéis todo el mundo que es una piscina climatizada. Yo iba mucho, antes del covid, iba todas las semanas, y el vaso de la piscina climatizada, pues a ver... O sea, tú te bañas en agua, ¿no? El vaso de la piscina climatizada es agua. Las paredes suelen ser de hormigón, o de cristal, y los techos también. Bueno, pues no sé a quién político absurdo se le ocurriría poner la norma de poner... Obligar a poner extintores de incendios en los vasos de la piscina climatizada. Si el techo no se va a incendiar, las paredes no se van a incendiar, y el suelo no se puede incendiar porque es agua donde nadas... ¿Por qué se ponen extintores de incendios? La zona del vaso de la piscina climatizada, ¿no? Bueno, la última norma absurda y estúpida que ha aprobado el gobierno de España un año después, y ahora dice que la ministra que va a matizar... Bueno, esta que no sabe hablar... Imponía una pronunciación del castellano homogenea en toda España, porque hay políticos... Políticos, en este caso política, a la que no se les entiende lo que hablan. Creo que es la ministra de Sanidad. Bueno, pues a lo que iba. Que va a imponer... Bueno, han impuesto ya el uso obligatorio de mascarilla en las playas. O sea, tú vas solo. Por mitad de una playa desierta. En mitad del mar, o en mitad de un acantilado... O sea, nadie. Bueno, en una calle desierta lo mismo. Y te obligan a usar la mascarilla. Esto solo tiene dos explicaciones. Que los ministros no se leen el BOE. Que quien redacta las normas es idiota. O que el gobierno de España, que como nos cobra el 21% de llevar las mascarillas, por eso las obliga. Porque tú vayas por una calle vacía. Lo he dicho mil veces. Que vale, si vas a una calle y hay gente, te pones mascarilla. Yo la uso incluso, aunque tengo la excepción médica, para no llevarla. Yo la uso en espacios cerrados y cuando se me acerca la gente. Pero que te obliguen a llevar mascarilla donde no hace falta. Por cierto, las mascarillas contaminan. No sé qué dirá el ministro de Medio Ambiente. Si lo hay, de igualdad hay. De Medio Ambiente no. O al menos no dice nada. Porque esta contaminación por mascarillas utilizadas de forma absurda. Que vale, tú puedes estar obligado a utilizar una cosa y que no te queda más en medio y la usas. Pero obligar a llevar en la playa. Bueno, exceptuando cuando te vayas a bañar. O sea, tú te vas a bañar, pero si vas a dar solo un paseo por la orilla del mar un día de lluvia. Que no haya gente, pero hay ciudades costeras que la gente sale a pasear por la orilla del mar, ¿no? Pues tienes que llevar la mascarilla obligatoria. Aunque vayas tú solo. Aunque no haya naveñas. La mascarilla es obligatoria. Y esto lo ha aprobado el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Bueno, no sé quién aprobaría lo de poner extintores en las piscinas. Ni barrer las hojas en mitad del monte, ¿no? Bueno, pero no me cabe duda que nos gobiernan necios. Muy buenas noches. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.